Desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño queremos informar a toda la ciudadanía que desde el Instituto Nacional de Salud el día de ayer, miércoles 26 de octubre, se nos confirmó mediante pruebas de laboratorio molecular PCRTR la confirmación del primer caso para viruela del mono en el departamento de Nariño. Se trata de una persona de sexo masculino de 38 años de edad que en este momento se encuentra en condiciones estables de salud cumpliendo el protocolo de aislamiento obligatorio de 21 días para evitar así las cadenas de transmisión. Desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño, en conjunto con la Secretaría Municipal de Salud de Pasto, estamos realizando la vigilancia epidemiológica de los contactos para poder así cortar las cadenas de transmisión. Le recomendamos a toda la ciudadanía, si presenta sintomatología asociada a fiebre, malestar general, la presencia de adenopatías o ganglios linfáticos inflamados asociados a erupción cutánea de cualquier tipo, pápula, mácula, pústula, dependiendo de la fase en que se encuentre la enfermedad, por favor consultar al centro de salud más cercano. Desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño y con la vigilancia epidemiológica de los 64 municipios continuaremos activando nuestros protocolos en el departamento de Nariño.